estoy pensando que a ustedes les va a gustar esta serie si decorando mi cocina yo sé que a ustedes les gusta esta serie por lo tanto por tanto por tanto piqué el vídeo en dos para que ahora puedan disfrutar el momento de cómo vamos a pintar todos nuestros comitos y 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 si eres nuevo por este canal me presento mi nombre es madeline pérez no una pintora cubana viviendo en tampa y 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 hay una clase humedad que me está costando trabajo que poder avanzar miren por donde voy nada más no seca tengo que llevarlo al sol no seca y y un día entero para pintar estas tres cositas porque no seca por la humedad que hay y 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 The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back, I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high through the downs and lows And we're all going live Still nobody knows but I'm gonna choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change Y si todavía no te has suscrito al canal ¿Qué esperas para suscribirte? Vienen cosas buenas Muy buenas Sí, suscríbete al canal Y comparte Comparte con todos tus amigos Para que este canal Siga creciendo Música Way back a year ago Música